estamos en la casa del bombero de los ángeles california plaza olvera con la herramienta antigua que procedía a sus labores siempre es bueno saber la historia de los héroes anónimos muchos son ofrendados sus vidas en pro de rescate de víctimas maquinaria antigua es Lo vi, lo toqué, no me lo contaron Luego se ve historia Cuando vuelve a mi querido Salvador Manguera original ¿Quién no ha recordado una lámpara de estas? Coleman, me acuerdo ¿Quién no ha recordado una lámpara de estas? Esta es la vida ya en realidad que pasa Cada uno de los héroes anónimos Tanto en Los Ángeles como a nivel mundial Es una labor muy delicada, muy compleja Porque tengo un riesgo ¿Alguna pregunta? Sí, monedas Ellos compraron el equipaje y pagaron todo Entonces es como los principios del departamento de bomberos de Los Ángeles O sea que Plaza Olvera tiene mucha historia Sí, sí ¿Y desde cuándo queda esto como monumento al bombero? Lo empezaron a hacer monumento en 1951 Yo no sé, no estoy muy segura Pero estuvo aquí desde ese entonces Bienvenido, bienvenido Saludito en la estancia de Chato va a Frenblow Desde Casa Bombero de Los Ángeles, California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!